Empresarios y actores del sector inmobiliario participaron de la primera rueda de negocios que se llevó a cabo en el Parque Educativo El Zócalo. Esta rueda de negocios se enmarca dentro de la primera feria de vivienda del municipio de Guatapé, un espacio diseñado para impulsar el crecimiento del sector y generar nuevas oportunidades de negocio. Este evento representa una plataforma estratégica para establecer conexiones valiosas, explorar alianzas comerciales y conocer de primera mano los proyectos y avances que están transformando el panorama de la vivienda en nuestra región. Hemos realizado el primer encuentro o rueda de negocios referente al escenario inmobiliario del municipio de Guatapé. En esta ocasión tuvimos reunidos alrededor de cinco proyectos del municipio de Guatapé y personas que de una u otra forma tienen que ver con los proyectos inmobiliarios del municipio. Esta reunión o esta rueda de negocios se hizo con la finalidad principalmente de empezar a gremiar el gremio de las inmobiliarias y proyectos inmobiliarios del municipio de Guatapé con el fin de hacer el primer paso para la feria inmobiliaria de vivienda que se va a realizar en el municipio de Guatapé en el mes de noviembre. Es por esto que se dio esta primera rueda de negocio donde se pudieron conocer muchas personas que estaban aisladas en el sector, se intercambiaron contactos y se intercambiaron ideas de negocios que permiten el dinamismo y la comercialización de los mismos inmuebles como tal. Tenemos nuestra segunda rueda de negocios que sería el viernes 15 de noviembre abriendo la feria inmobiliaria del municipio de Guatapé que sería el 16 y 17 de noviembre en el parque principal donde van a haber diferentes stands con toda esta oferta inmobiliaria que tiene el municipio para toda la gente en general. Es decir, ese día daremos cita a todos los proyectos o en su mayoría a todos los proyectos que tengan ese deseo de poder estarse exhibiendo en la vitrina de la feria comercial inmobiliaria de vivienda del municipio de Guatapé. Extendemos el agradecimiento a la administración municipal en cabeza de su señor alcalde David Vallejo quien nos ha brindado la oportunidad y nos está apoyando en esta gran iniciativa. Recordemos que Agón Eventos es una empresa local que busca dinamizar el consumo y fortalecer el turismo en la región y es ahí donde hace y aporta su granito de arena y agradecer igualmente al concejal Mauricio Gómez quien está apoyando también estas grandes ideas de eventos deportivos y abrir la convocatoria o invitación para toda la comunidad en general, en especial estas personas que quieran igualmente hacer inversión local. Recordarles que hay muchos proyectos locales que quieren venderle a la gente local y entonces es ahí que tienen algo, una mirada, los proyectos inmobiliarios tienen una mirada muy especial con los inversores locales y entonces es ahí donde abrimos la convocatoria para que estas personas que tienen sus ahorros y que quieran invertir en este tipo de inmuebles, proyectos inmobiliarios, viviendas, hoteles, este es el gran momento. Al igual que todos estos proyectos inmobiliarios que también están en la región y que quieran hacer parte de esta gran vitrina que sería la Feria Inmobiliaria de la Vivienda del municipio de Guatapé. Así que todos cordialmente invitados el 15, 16 y 17 de noviembre a la gran Feria Inmobiliaria del municipio de Guatapé. Gracias por ver el video.